Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano AC entregó ese día el segundo premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2012 al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano y a la antropóloga mexicana Marta Lamas. La ceremonia fue presidida por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard en el Palacio de Minería en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El propio Cuauhtémoc Cárdenas había dado a conocer los nombres de los ganadores. El día del anuncio reveló que se otorgó el galardón al autor de las Venas Abiertas de América Latina por ser un luchador de la democracia y la soberanía de las naciones y un férreo opositor de las dictaduras. Asimismo, la antropóloga Marta Lamas es una defensora convencida de las causas feministas y los derechos de las mujeres desde hace 40 años. Para ella, el premio Amalia Solórzano es para la izquierda feminista de México. Con información de redacción, informa Cuasartebe.